Bueno, el Partido Popular ha ganado un escaño y sin embargo parece que no suma para mayoría absoluta una breve valoración. Sí, así es. Yo creo que la valoración tiene que ser positiva. Hemos incrementado en votos también, ¿no? Más de mil votos que hemos recibido respecto a las anteriores municipales. Hemos incrementado en votos respecto a las anteriores generales. De hace un mes ahora se ha incrementado en votos. Creo que la valoración que tenemos que hacer de forma aislada sobre Segovia Capital tiene que ser evidentemente positiva. Lo único que no ha sido suficiente como para obtener la mayoría de la confianza del número de electores. También pensamos que ese gobierno de cambio que nosotros hemos promulgado durante estos días de campaña, pues debido a esa segregación del voto y hablo claramente de los copartícipes de que ahora mismo Clara Luquero vuelva a ser la alcaldesa de Segovia, evidentemente ha sido Vox, ha sido un voto perdido que no ha tenido ningún tipo de resultado. Y por supuesto me queda agradecer y darle enhorabuena a la candidata del Partido Socialista, Clara Luquero, pues por esta nueva victoria electoral y vamos a hacer una oposición responsable durante estos próximos cuatro años y vamos a hacer un seguimiento muy exhaustivo, sobre todo a nivel presupuestario de lo que se está haciendo en el Ayuntamiento. El Ciudadanos ha conseguido tres concejales, desde luego no es el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Segovia. ¿Alguna breve valencia sobre ello? Sí, yo creo que también hay que darle enhorabuena por la magnífica campaña que han hecho Ciudadanos, por supuesto, para incrementar un concejal más que tienen y darle enhorabuena también a Noemí Otero por su cambiatura y por esa escalada conseguida. La pena que no haya sido la suficiente como para apostar por un gobierno de cambio, evidentemente. Y bueno, a ver cómo se redundan los pactos ahora, porque ahora, evidentemente, Ciudadanos puede volver a ser la muleta del Partido Socialista, que yo invito a que no sea así, que es un poco como ha ido de la línea de la campaña, que me ha gustado mucho. Yo creo que era la línea de un gobierno de cambio, aunque con otras ideas algo diferentes a las que teníamos nosotros, pero creo que Segovia debe apostar, lo importante, pues por ser exhaustivo y exigente con el nuevo gobierno que se forma. Porque el líder de la oposición, evidentemente, pues, soy yo, nos hemos quedado a 500 votos, creo que más o menos, de obtener la mayoría de votos y de la mayoría de la confianza de los segoianos, así que muy cerquita, ¿no? Estamos ambas alternativas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.